Es impresionante, entonces, podríamos decir que ilícitos de todo tipo, ¿no? Negocios ilícitos de todo tipo llevaba adelante parte de este tren de Aragua y la caída de la estrella o del estrella, del estrella, es previo a que la opinión pública conociera todas las investigaciones que se estaban haciendo sobre el tren de Aragua y cayera este otro grupo que cayó hace cerca de dos meses. Claro, claro. A ver, Sergio... Han cayó tres grupos, tres grupos. Tres grupos, sí. A ver, cuéntanos, Sergio, lo que tenemos en pantalla, que es un organigrama de cuál de las facciones, podríamos decir, del tren de Aragua y cuál era su especialidad delictual. Perfecto. Mira, esto, lo que tenemos en pantalla en el Wall de Contigo en la Mañana es la organización criminal del tren de Aragua, pero en términos internacionales. El que está arriba, en la punta de la organización, es Héctor el Niño Guerrero. Él está preso en la cárcel, en una cárcel venezolana, ¿no? El Tocorón. Él es el líder del tren de Aragua y él es el que nombra lugar teniente en distintos países. Con la migración venezolana, y esto es clave, porque el proceso de migración venezolana a propósito de la crisis social que ha tenido ese país, muchas personas que le rinden cuenta a Héctor el Niño Guerrero también han migrado. Miembros de esta banda criminal, de esta banda por toda Latinoamérica. Dentro de ellos, por ejemplo, Catire de Santa Rita. Él llegó a Perú y está preso en Perú. Él es el lugar teniente del Niño Guerrero en Perú. Nosotros en el reportaje que acabamos de ver, escuchamos un audio de Catire de Santa Rita en el que hace referencia a la estrella. Y ese audio está en manos de la policía de investigaciones. Después lo vamos a repasar, que es bien importante. Claro, claro. Los Tres Papas, ¿no? De San Vicente, un barrio de Maracay, también son parte importante de los secuaces de Héctor el Niño Guerrero. ¿También están presos? Rubén Darío, no, no, no tenemos información de si están presos o no ellos, pero ellos sí son mencionados en varias escuchas telefónicas por el mismo Catire de Santa Rita, digamos, como personas relevantes dentro de la organización criminal. Pero es impresionante lo que tú dices, porque este está preso en México. Claro, en Perú. Este está preso en Perú, porque en Perú también han tenido muchos problemas con el Tren de Aragua. Y el Estrella en Chile. Y finalmente, el Estrella en Chile. ¿El Estrella es el lugar teniente del Niño Guerrero? Claro, claro, en Chile. En Chile. En Chile, es el líder de la plaza en Chile. Y el Catire de Santa Rita es el líder de la plaza en Perú. Y Héctor el Niño Guerrero a nivel internacional, desde Venezuela a nivel internacional. ¿Y estos tres papas? El Néstor Sequiera Campos, digamos, él está siendo buscado. Él no está preso. Él, digamos, es prófugo. Prófugo en Venezuela, digamos. Los tres papas los saca a relucir el Catire de Santa Rita. Cuando llama un miembro de una banda rival que se dedica también al tráfico de personas a Catire de Santa Rita para tratar de establecer algún tipo de pago, porque todo esto se mueve en función de comisiones o vacunas, como ellos le llaman. Las vacunas, en jerga, ¿no?, de esta organización criminal, no son las vacunas del COVID. Nosotros cuando iniciamos esta investigación pensábamos que estaba asociado a algo como eso, ¿no? Después nos dimos cuenta que no, que viene de un término venezolano que tiene que ver con cobrar una comisión por un control territorial. Ya. Por ejemplo, en el paradero de buses, y la gente del norte lo sabe, en Meralda, en Iquique, ¿no?, ahí hay control territorial de bandas venezolanas, entre ellas el tren de Aragua, por los pasajeros ilegales que llegan o irregulares, ¿no? Todas estas personas que vienen de Colchane, de Pisiga a Bolívar, pasan a Colchane, digamos. Mira, si pueden poner un mapa en el muro ahora podemos explicarlo mejor. Pero van a Guara, luego bajan a Iquique, llegan al terminal Meralda, y del terminal Meralda parten a Santiago, a distintas partes del norte del país. Bueno, cuando llegan ahí, como son irregulares, los toman bandas como esta. Los extorsionan y les cobran vacunas a las personas que están reclutando a estas personas. Es decir, una comisión por trabajar ahí. ¿Por trabajar y por quedarse en Iquique o por trabajar para ellos? Por trabajar y reclutar a las personas que vienen, a los migrantes irregulares. Para que el fondo sea parte de la banda. Piensa tú que hay un tipo parado afuera de un bus, reclutando a gente, ¿no? Quien quiere ir a Santiago, quien quiere ir al Paraíso, quien quiere ir a Rancagua. Y la gente, bueno, que viene migrante irregular, ya viene dateada con esto, le paga 90 mil pesos más o menos el pasaje. Pero esa persona que está reclutando a estos migrantes irregulares para traerlos irregularmente al centro del país, digamos, tiene que pagar una comisión por hacer ese trabajo. Tiene que pagarle una vacuna. Ya, así le llaman. ¿A quién? Al Tren de Aragua. Y si no lo hacen... Y eso, claro. Y tiene que ver un poco con que el migrante ilegal llega a Chile sin saber qué hacer. Claro. Y el Tren de Aragua o estos... Lo recibe, lo recibe. Pero también se aprovechan, Sergio, de que estos migrantes no tienen ningún registro. Nadie sabe cómo se llaman, nadie sabe qué edad tienen. Y Venezuela no ayuda mucho. Y Venezuela no colabora. Unos son los que se autodenuncian. Yo creo que los que se autodenuncian vienen con el objetivo de establecerse. Sí, sí. Y de tener un trabajo. Y tener un trabajo legal. Sí. Pero hay un porcentaje grande que no se autodenuncia, por lo tanto, el no estar registrado en un país es, la verdad, que caldo de cultivo para el delito. Claro, y además... Nadie te puede seguir, la policía no tiene ni un dato tuyo, no sabe cómo te llames, no sabes cuándo entraste. Entonces, realmente, perseguir el delito en base a la migración ilegal es hoy día lo complejo y por eso, el parte por donde hay que comenzar alguna de las listas principales de la persecución del delito es frenar la migración ilegal. Y registrar a todas las personas que entran y salen del país. Mira, la cosa parte acá en Venezuela, la mayor parte de la migración irregular parte en Venezuela, desde ahí, las personas que vienen hacia Chile, hacia Perú, que son sus destinos más o menos, contratan a asesores, a asesores le llaman, nosotros los definimos en el reportaje, ¿no? Porque están en la carpeta investigativa también de la fiscalía y son parte de las investigaciones estos asesores. Son blancos investigativos, no es que sean personas que estén ahí y que, digamos, se las llevaron peladas, por así decirlo, no, son blancos investigativos, ¿no? Están instalados en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Venezuela, incluso están anunciados en Internet, en Facebook, qué sé yo, tienen su van, su minivan, qué sé yo, contactan entonces a estos migrantes irregulares, cruzan siempre por trochas o por fronteras, digamos, que irregular también, que geográficamente pueden cruzar y que no hay ningún tipo de aduana ni control fronterizo. Ningún paso es legal. Claro. Parte por eso, parte por eso, no pasan por ningún país legalmente, siempre pasan por pasos irregulares. Colombia, Ecuador, entre Ecuador y Perú, hay unas imágenes en el reportaje que son reveladoras porque ellos van sacando fotos y ya están en contacto con los miembros del Tren de Agua que están ubicados acá, acá, ¿no? En la frontera chilena-boliviana y les van mandando fotos del trayecto y les van mandando incluso plata que les van transfiriendo, por ejemplo, los padres de las niñas venezolanas que contactaron a estos asesores que estaban en Chile, contactan a estos asesores, traigan a mi hija, ¿no? Y les transfieren plata, estos triangulan hacia el Tren de Agua, les mandan fotos de acabar las chicas, qué sé yo, y por ejemplo, se dan cuestiones trágicas. Entre Ecuador y Perú hay un río y a través de un colchón inflable, esos mismos colchones inflables que la gente ocupa para ir de camping, qué sé yo, cruzan esos ríos que son torrentosos, no son ríos pequeños, Veamos en el reportaje, no sé si podemos ver la foto, la imagen, tenemos una foto, mira, tenemos la imagen, mira, ahí está la imagen, este es un río muy caudaloso, parece ser, claro, como un río en selva, no sé en qué sector es, en un sector selvático, pero un río, este es como un colchón de dos plazas, podríamos decir, un colchón inflable, ¿no? Nosotros, si volvemos al mapa, yo te puedo seguir relatando, pero esto está básicamente en los testimonios de las migrantes, ¿ah? Las migrantes son detenidas finalmente en la frontera o cuando se toman detenidos a estos miembros del Tren de Aragua, ellas también se han detenido muchas veces, digamos, porque las obligan a traficar drogas o a ejercer la prostitución, ¿no? Para pagar estas vacunas, entre muchas otras cosas, ellas cuentan en una querella del Instituto de Derecho Humano, por ejemplo, el Instituto de Derecho Humano está metido en este tema, se ha querellado varias veces en este tema por la migración ilegal, la trata de personas y también por la trata con fines de prostitución, ¿no? Y también los mismos testimonios que están ante la fiscalía dan cuenta de la diáspora que tienen que vivir, que es terrible, que es caminar, básicamente, subirse a buses indocumentados, trabajar con hombres que están en la ilegalidad, cruzar ríos caudalosos, llegar a Perú finalmente y por desagüadero, por el desagüadero, pasar hacia Lago Titicaca y de ahí a La Paz, llegar a La Paz y después de La Paz viajar hasta Písica Bolívar. En La Paz todavía la reciben asesores, estos contactos, todos ellos cobran una comisión, cobran una comisión hasta que en Písica Bolívar llegan a un lugar que se llama Hotel España. Ese Hotel España es una especie de alojamiento de tres pisos donde estaban instalados estas personas, las personas de las que hemos venido hablando, el Estrella, el Zeus, el Águila, el Kevin y más tarde el Satanás que es alguien que se une a esta banda también. Las reciben en Písica Bolívar y de noche las pasan hacia Colchane en varios intentos, son detenidas una y otra vez por Carabineros devueltos a Písica Bolívar pero finalmente llegan a Colchane. eso es bien interesante porque Carabineros lo devuelven, ellos se vuelven a Písica Bolívar varias veces hasta que logran finalmente sortear y yo conozco casos de personas, conozco dos personas que se han venido desde Venezuela hasta por esta misma ruta contratan a los asesores o guías incluso esta persona pagó mil dólares en Venezuela por un trayecto en avión creo que era desde Venezuela hasta Ecuador y ahí entonces comenzaba el trayecto por tierra Perú Bolivia y generalmente los coyotes o estas bandas los dejan aquí los dejan en esto es el camino que tienen que hacer solos entre La Paz y Písica Bolívar los dejan en Písica Bolívar y le dicen ahí ustedes se las arreglan solos porque ellos no se arriesgan a acercarse a la frontera chilena tampoco ahora Písica Bolívar está justo acá justo acá y Colchane es una ciudad espejo están a 40 minutos 30 minutos caminando el tema es que aquí son 4 mil metros de altura de noche mucho frío y muchas veces son mujeres con guaguas hay un testimonio terrible en que estos gallos del tren de Aragua amenazaban a la mujer y a la guagua para que no gritaran en el fondo la querían asfixiar así que el avionero no escuchara y los enviara de vuelta este es el hotel en España en Písica Bolívar residencial España es parte de la investigación también por supuesto quienes son dueños de esta residencial también son parte de la investigación acá pero esto es en Bolivia territorio boliviano entonces la investigación chilena lo que pasa es que son personas que también transitan mucho Chile claro no por eso te digo la investigación chilena tiene poco que hacer respecto a lo que ocurre en este hotel de hecho que bueno que dijiste eso porque hay un hecho que ocurre acá bueno que no se sabe si ocurre acá pero la defensa de uno de los imputados del tren de Aragua dice que ocurre acá que es el secuestro y mutilación de un hombre el secuestro y mutilación de un hombre le cortan un dedo básicamente y son los miembros del tren de Aragua porque se ven en el video y además el video fue incautado en sus propios teléfonos pero la defensa que ocupa como argumento que ocurrió en Bolivia por lo tanto los hechos en Chile no son constituidos de delito cuando ellos pasan finalmente de Bolivia a Chile de Písica a Bolívar a Colchani llegan a esta casa o llegaban a esta casa los testimonios hablan de más o menos juntar 50 40 migrantes que cuando las chicas entran a la casa de Colchani que es donde la reciben hay 40 o 50 personas adentro adentro una casa chica miradadores claro lo que no se entiende lo que no se entiende es que todos sabían que en esta casa llegaban los migrantes entonces ¿por qué es algo que esto dejaba que por qué la autoridad chilena dejaba que esto sucediera? bueno había allanamientos consecutivos digamos pero esto vuelven a ser y yo no tengo dudas de que está pasando todavía con otras bandas porque hay personas que se dedican al transporte que también están siendo investigadas y que antes se dedicaban al transporte de forma legal y que finalmente terminaron trabajando para estas bandas afuera de esta casa de esta misma casa llegaban minivans bus a buscar a los migrantes irregulares para llevar los Iquique para bajar los Iquique los bajaban a Guara y después Iquique al terminal Esperanza donde salían nuevamente eran coaptados por otros migrantes irregulares ahí que funcionaban como reclutadores entonces quien quiere ir a Santiago quien quiere ir a Santiago 90 mil 120 mil pesos del pasaje y estas personas subían y se iban a Santiago y ellos luego le pagaban a los miembros del Tren de Agua la comisión por trabajar y reclutar ahí y entonces claro van generando una fuente de trabajo y no es que era sigue siendo porque en el fondo unos van reemplazando a otros en este negocio que a pesar de que se abrieron esto fue y prolificó mucho durante el cierre de las fronteras producto del COVID estaba cerrado estaba cerrado entonces el mismo Colchane estaba cerrado entonces toda la migración producto de la crisis política social de Venezuela producto del COVID también empezó a pasar mucho más masivamente que antes porque antes se concentraba con visa y todo en los pasos legales durante el COVID la cuestión fue el desbande total y hoy día a pesar de que se abrieron las fronteras legales eso no se ha podido frenar hoy día sigue pasando mucha gente por todo este sector de Colchane no necesariamente solo a Colchane pero por todo este sector a pesar de que se agrandó la zanja y todo eso este es un reportaje que hicimos con Joaquín Salazar contigo en la mañana también periodista compañero nuestro estuvimos varias semanas revisando los antecedentes de esta investigación y entre otras cosas nos dimos cuenta que el estrella Carlos González Vaca que es quien estaba hoy día detenido en la cárcel de Valparaíso de seguridad de alta seguridad tenía una doble vida por así decirlo entre otras cosas por ejemplo encontramos estos antecedentes él estaba inscrito en el registro social de hogares Montse no puedo creerlo no es que se inscriba automáticamente es que él se fue a inscribir ¿no? él se fue a inscribir porque él estaba legal en Chile ¿chica? él había entrado con visa de turista en un comienzo y la había renovado luego la había renovado y la PDI lo había revisado y no había encontrado nada había ido claro y hay antecedentes en la carpeta investigativa de la fiscalía que también preguntan a Interpol sobre él y otros miembros de la banda y ninguno tiene antecedentes en Interpol salvo creo que uno no más tiene una riña menor en Venezuela ¿y entraron con identidad propia o con identidad falsa? algunos sí con identidad propia digamos algunos sí otros no otros entraron con falsa Satanás por ejemplo por ejemplo entró con identidad falsa ya entró con identidad falsa y quizá lograron atrapar a la estrella por lo mismo de que tenía registro de que estaba legal porque ya hemos dicho a los ilegales es muy difícil atraparlos pero a los que están registrados ya es más fácil quizá seguir la pista bueno es llamativo como lo atrapan a la estrella porque en el fondo capturan a secuaces de él al al ceo y al águila que son dos tipos que operan en torno a él y por órdenes de él son parte de la estructura están debajo de la estrella digamos pero a ellos los atrapan en un control carretero en un control carretero lo encuentran con ketamina y se van presos en los teléfonos de ellos aparece un número de teléfono que tiene el nombre de estrella este nombre junto con hacer otras pericias digamos otras cosas más lo meten a true color no sé a lo mejor la gente que está en la casa conoce true color para que uno no le lleguen las llamadas indeseadas cuando te están llamando cuando te están llamando para cobrar exactamente cosas como esas si uno baja esa aplicación te reconoce quien te llama te está llamando la empresa de cobranza y la API puso el true color puso el número de la estrella en el true color y le arrojó el nombre Carlos Pedidos Ya y la estrella se llama Carlos Carlos y trabajaba en Pedidos Ya entonces pidieron el registro de Pedidos Ya efectivamente Carlos González Vaca trabajó acá también trabajó en Uber Eats tiene el registro en vuelos tiene el esquema vacunatorio completo pero además el CEUS y el Águila y otros secuas más habían tratado de moverse por Chile con el permiso de Carlos González Vaca con el permiso que le había dado pedido ya para moverse en plena pandemia recuerda que cuando uno estaba en pandemia tu trabajo dentro de ello las aplicaciones que repartían el único que tenía permiso para circular entonces este tipo se los pasaba a sus secuaces para que se pudieran movilizar por supuesto cuando los controlaron dieron inmediatamente cuenta que no eran ellos que no eran ellos que no correspondían al permiso pero entonces de nuevo aparece el nombre de Carlos González Vaca y de nuevo aparece con el tema de Pedidos Ya entonces ya lo tienes en Trucar ya lo tienes con esto y te vas cerrando ahí están las descripciones de las personas que lo vieron en Colchane en Pisigá Bolívar las descripciones de todas las personas que lo sufrieron en esa en esa digamos en esa zona perdona que me detenga en el tema del registro social de hogares este estamos hablando de la estrella el líder del tren de Aragua en Chile y que estaba legal y que estaba en el registro social de hogares entre el 0 y el 40% de menores ingresos había recibido recibido el IFE tratamos de averiguar pero no lo pudimos pero es que es súper probable que sí sí, seguro que sí eso porque si él cae preso en marzo recordemos que el IFE fue hasta noviembre sí, claro entonces y la verdad es que el IFE fue universal lo recibieron como 14 millones de cuentas 14 millones de personas entonces la verdad es que lo más probable es que haya recibido el IFE el tema es nosotros hicimos las consultas y tratamos de averiguar pero como hay información reservada no es tan fácil esto es parte de la investigación digamos por eso pudimos acceder a ella lo otro está en los registros digamos del mismo gobierno y no es ¿dónde está la plata? de toda esta banda porque una cosa es ver el tema droga ¿no? tráfico de drogas esa arista del tren de Aragua pero está dedicada al tráfico de personas ¿cuán rentable es ese negocio? ¿y dónde está la plata de ese negocio? ¿en la investigación al menos se ha dado con algo? Bueno, Claudio Cofrique el abogado de Carlos González Vaca y también del CEUS él plantea en su defensa de que esto de que no haya mucha plata no se incautó mucha plata tampoco había mucha plata en los lugares donde ellos se movilizaban ni ellos parecen tener mucho dinero digamos tiene que ver con eso mismo ¿no? con que ellos no son parte de esta banda con que lo están confundiendo con que son otras las personas que hicieron estos crímenes y no ellos particularmente el estrella y por eso también tienen esta doble vida y aparentándose entre ciudadanos muy normales pero en realidad llevaban poco haciendo esto también llevaban un año un año y medio era un delito perfecto tampoco hay mucho tiempo para acumular riqueza como hemos visto en otras bandas acá hemos conversado profundamente de la Kiki hemos conversado de los Risa hemos conversado incluso de los chinos de Fuyán ¿no? esta banda pero ellos llevaban años operando por lo tanto vienen de un proceso de acumulación de riqueza y de ostentación de la misma ellos llevan un año cayeron al tiro si cayeron duraron un año básicamente cayeron antes de que nosotros no entraramos públicamente pero es probable que el mismo estrella haya sido parte también del brazo podríamos decir dedicado al tráfico de drogas del tren de Aragua si o sea básicamente ellos lo que hacían por ejemplo cuando venían personas de Perú dos mujeres y un hombre de Perú ellos las trajeron desde Perú Bolivia Bolivia Chile también tráfico de personas a estas personas las obligan a entrar a Chile con ketamina con ketamina pasa algo paradójico si porque estas personas luego se convierten en testigos protegidos de la fiscalía de alguna manera cada empresa las toma en presa cuando estas personas están traficando la ketamina la ketamina sirve para el TUSI para el TUSI los envíos de ketamina y los decomisos de ketamina han aumentado pero un montón es la droga de moda entonces a estas tres personas de Perú las meten a Chile con droga las obligan los testimonios de estas personas están ahí las toman detenidas en Chile estas personas por traficar por traficar digamos pasan algunos meses y luego salen del país las expulsan del país sirven para el caso porque testifican en fiscalía no han testificado en sede judicial es decir cuando hay un juicio probablemente no vamos a tener esos testimonios y eso es duro para la investigación pero además una de esas mujeres que fue una de las que sitúa a la estrella en el lugar y quien es y el líder y todo el cuento se va a Perú como víctima y en Perú acaba de caer detenida presa una de las que eran supuestas víctimas de extorsión una de las peruanas acaba de caer detenida porque ella declara que es obligada a traficar a traficar pero uno podría pensarlo dos veces si es que llega a Perú y nuevamente cae por ese delito en Perú la muestran nosotros no quisimos poner esto acá porque es parte de la investigación y no queremos perjudicar tampoco las investigaciones que se están llevando en Chile pero en Perú ha salido en televisión ella apresada digamos la presentan como integrante del tren de agua además entonces es raro ¿no? en el fondo porque acá llega se presenta como víctima me obligaron a traficar la fiscalía le toma testimonio y luego la expulsan y en Perú apenas llega según la fiscalía y la policía de allá ordena matar a otra persona muere efectivamente otra persona la toman detenida y la presentan como alguien que está vinculado al tren de agua y que tiene historial en Chile que muchas veces en pro de que caiga la banda completa también está el tema de la ley de la ley de droga tú dices o de la persecución del narcotráfico claro tú sacrificas le da cierta compensación a los involucrados menores en pro de conseguir datos claro yo entiendo esa figura pero por la lectura de todos los antecedentes que vimos con Joaquín que el periodista yo insisto que estuvo conmigo trabajando en esto no pareciera ser el caso no pareciera ser el caso no pareciera ser el caso tenemos la escucha telefónica donde mencionan a la estrella y que fue fundamental en la investigación y en su caída y en la estructuración de la banda criminal escuchemos vamos tú preguntas por mí en Latinoamérica tú preguntas por mí por Catria de Santa Rita en China y en China me conocen preguntas por Estrellita que es el otro pana que está hablando contigo preguntas no joder en toda Latinoamérica y también lo conocen entonces a ti no te conocen no joder ni el perro entonces para poder hablar contigo usted no tiene que poner a hablar nosotros con alguien de San Vicente todo San Vicente me conoce a mí todo el mundo en San Vicente me conoce a mí todo el mundo ponte en comunicación con Estrella que sea el segundo de Catria de Santa Rita para que te aline con ese mariquillo de Inatas Claro ¿estas son todas llamadas que ocurrieron en Chile? son llamadas que tiene la PDI y la Fiscalía en sus manos nosotros como periodistas no tenemos certeza si ocurrieron en Chile o si fueron recabadas y enviadas por ejemplo por la policía peruana hacia Chile lo que sí sabemos porque hemos investigado aparte de poder revisar los antecedentes hemos entrevistado a muchas personas digamos para poder establecer bien como son los hechos es que esto le permite a la policía estructurar la banda claro ahí dice quién es Catire Santa Rita que es uno de los líderes es que recuerda que se sabe quién habla ahí el primero es Catire de Santa Rita Catire de Santa Rita el que está preso en Perú el segundo no hay claridad de cuál qué miembro de la banda es digamos pero también hace referencia a la estrella como jefe ¿no? de Chile y esos dos elementos son relevantes para la investigación porque primero se estructura una asociación ilícita y entonces todos ellos están imputados por asociación ilícita y que en Chile es un delito grave claro eso es lo importante muchas veces configurar las pruebas para comprobar una asociación ilícita que hace más grave la pena que un delito cometido individualmente o un tráfico de personas claro o el tráfico de personas con fines de prostitución que si yo eventualmente la asociación ilícita les puede dar mucho más daño a ellos ¿no? y combinar algunos delitos también que hayan cometido uno y otro segundo están lavados de dinero también están imputados todo este grupo toda esta banda criminal por lavado de dinero además de secuestro extorsión tráfico de personas tráfico de personas con fin de prostitución tráfico de droga digamos asesinato son nueve los hechos por los que le imputan es que no teníamos claridad hasta hoy día no teníamos claridad ¿no solamente está imputado entonces por tráfico de personas? no también está lavado activo tráfico de personas tráfico de personas con fines de prostitución asociación ilícita te había dicho lavado activo primero asociación ilícita y también está el secuestro con mutilación también él está se le imputa todo esto se tiene que demostrar obvio pero al fondo el fiscal le ha imputado todos esos delitos dice que él por ejemplo es la persona que mutila a un tercero que tenían secuestrado pero en Bolivia el abogado de la estrella Claudio Cofré dice que estos hechos se dan en Bolivia que primero no es la estrella claro que se parece que se parece de hecho si uno ve las imágenes del video o la foto yo encuentro que se parece mucho digamos pero que además si que fuera él ocurrió en Bolivia por lo tanto la fiscalía no tiene mucho que hacer ahí entonces igual es complejo porque tiene que situarlo en el lugar y hasta ahora los elementos que nosotros hemos visto en los documentos no están claros tampoco no están claros faltan testigos a ver y acá hay un tema falta el mutilado claro de partida falta el mutilado claro la víctima escapó escapó y puede haber sido quizás no necesariamente una persona que estaba migrando sino alguien de la banda la mayoría son personas que tienen disputas entre ellos no es que anden por la calle caminando y tomen a tal cual y lo secuestren y lo extorsionen y lo mutilen tiene que ver más bien con disputas de droga entre ellos mismos plata que no se pagaron por una venta de droga por una mexicana por ese tipo de cuestiones a ver y que podría pasar con la estrella pensando en el estrella o estrellita como le dicen en la llamada telefónica judicialmente en Chile porque él ya está imputado está en prisión preventiva en la cárcel de seguridad de Valparaíso él puede ser expulsado claro que sí pero debe ser expulsado luego de que termine su eventual condenada de que pueda ser condenado eventualmente claro lo que nos decía Luis Tayer que el director del servicio de migraciones en el país es que efectivamente ya se inició el proceso de expulsión de la estrella pero que este no va a ser ejecutado hasta que se cumpla una eventual condena de este mismo el estrella hoy día está siendo investigado junto a una serie de otras personas parte de la banda el tren de Aragua están siendo investigados desde marzo de este año marzo de este año llevan un buen rato entonces en prisión preventiva y esa prisión preventiva probablemente va a durar mucho rato más Monse una vez que eso termine es que es una investigación compleja claro una vez que eso termine viene la acusación de la fiscalía seguramente la fiscalía va a acusar ya imputó por nueve delitos desde la asociación lista lavado de dinero asesinato ahí entra el sataná no a todos el asesinato del sataná y luego tiene que ir a juicio todo esto va a demorar varios años y luego eso se dicta condena claro es que sabes que yo quiero poner un punto porque uno tendiera a pensar que es mucho mejor en este caso expulsar antes de un juicio lo que pensamos a veces como incluso como chilenos ya pillaron a una persona en este caso no pero a un migrante ilegal delinquiendo porque él se lo expulsa de inmediato y finalmente nos ahorramos todo el proceso judicial que vuelve pero hay un tema súper importante que esa persona si es expulsada sin proceso judicial no va a recibir el castigo en ninguna parte una persona por ejemplo que asesinó y que es expulsada inmediatamente él no tiene ningún cargo ni en Perú ni en Ecuador ni en Venezuela ni en Bolivia entonces esa persona no va a ser castigada y esa persona como hemos visto en otros casos es probable que pueda volver a Chile pasando por una frontera irregular déjame darte un dato nomás a propósito de las expulsiones 429 personas habían sido expulsadas hasta el julio hasta julio se agregan a ellas en agosto otras 135 más ¿no? otras 135 más entonces estamos cerca de las 600 personas cerca de las 600 personas expulsadas este año ha sido una información que ha pasado más por debajo que es súper distinto a lo que hizo el gobierno de Piñera donde se publicitó mucho las expulsiones de hecho se citaba la prensa en este caso se ha optado por otra política ¿no? de más bajo perfil o incluso de mantenerlo un poco más en secreto quizás por una estrategia judicial se habló por el tema de los derechos humanos también de las personas al exponer las que se yo no todos son digamos personas que han delinquido que se yo bueno hay otro grupo que sería como los rivales los rivales la competencia del tren de Aragua que se llama los valencianos explícanos un poquito para luego ir a la nota que donde también han caído los valencianos si son una banda cooperada en Chile que hasta hace poco digamos la PDI ha juntado información de ellos y que se dedicaban al tráfico de drogas al homicidio y que básicamente son la banda rival del tren de agua porque se pelean territorio de eso básicamente se trata veamos una nota porque preparamos para saber cómo operaban preparamos una nota para saber cómo operaban así que veámoslo vamos a ver vamos a ver